Hola amigas, aquí estamos un día más, soy Jordan Marky y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que será un quest 8 del periplo del rey maldito para 3DS y lo dejamos justamente por aquí en el último capítulo, conseguimos subir muchísimo de nivel. Como podéis ver, 20, 20, 18 y 18 y lo he subido en unos 15 minutos, es excepcional este truco. Si no sabéis subir a este nivel rápidamente, por favor, acudid al último vídeo que grabé, ahí os dejé muchísimos consejos, rutas y todo lo que os he dicho para que hagáis una subida de nivel muy fácil, ¿vale? Por ejemplo, podéis subir de nivel, no os estoy bromeando, desde el 14 o el 13 o el 14 hasta el 21, 22 o incluso 23. Es impresionante, eso sí, no subáis mucho porque si no os cargaréis parte de la historia porque vais a ir muy fuertes. Este nivel es bastante bueno para esta parte de la historia, así que vamos a hacerlo más que nada por aquí. Vale, y lo que vamos a hacer ahora es, pues eso, continuar la historia fácilmente y ya está. El siguiente sitio donde vamos a ir, ahora tenemos a Angelo, como veis, estamos bastante fuertes, además con Angelo que no tenemos absolutamente nada bueno, pero como veis estamos tan fuertes que podemos matar absolutamente todo en un turno, estamos impresionantemente fuertes, es increíble. Y nada, estamos tan bien que no pasa absolutamente nada del juego, la verdad es que lo vamos a pasar muy fácil, tenemos mucho dinero también. Y lo que voy a hacer ahora mismo es, si me permitís, voy a ir aquí y vamos a investigar todo este sitio porque no quiero dejarme absolutamente nada de este juego porque me está encantando, por supuesto, me está encantando revisitarlo después de muchísimo tiempo. Y vamos a hacer esto ahora, perfecto. Y vamos a ir rápidamente a visitar todos los sitios posibles, todos los sitios. Hay muchas cosas que podéis coger desde aquí hasta nuestro siguiente sitio, nuestro siguiente lugar, donde tendremos que visitar. Y bueno, dentro de poco habrá otros enemigos y lucharemos con todos estos enemigos, como digo. Mira, ahí hay un cofre, podemos ir a por él, lo que pasa es que es un poco complicado ir a por él ahora mismo. Está en la otra punta del mapa y como veis... Uh, sin querer me han pillado otra vez. Y como veis hay otro cofre justamente a la otra punta allí, justamente donde está el héroe, todo recto. Son simientes, las dos simientes. Una de sabiduría y otra de fuerza o de vida, no sé, una de las dos. Podéis ir a por ellas, yo iré a por ellas fuera de cámara. Es muy fácil, tenéis que ir justamente en el capítulo donde investigué todo, en el último capítulo. Podéis ir y ahí es muy fácil obtenerlas. Desde la izquierda podéis ir desde Muelle Pellegrino y fácilmente llegaréis. Muy bien, estamos observando todo. Vale, estos enemigos son nuevos. Creo que este enemigo es bastante débil, pero tiene una habilidad especial que le hace prácticamente invulnerable. Pero como veis estamos muy fuertes, así que no pasa nada. Tiene una habilidad que le hace prácticamente invulnerable, como digo. Llevad cuidado solamente con esta habilidad. Y bueno, este es otro enemigo. Es muy, muy guapo. Las esquinetes dimos son muy ocurrentes, ¿de acuerdo? En Dragon Quest, son muy ocurrentes en toda la saga prácticamente. Esta seta creo que ya luchamos con ella. ¡Ah! Las moscas, ya las odio, tío, de verlas tanto allí abajo. Pero bueno, es que estamos tan fuertes. Realmente, este es el nivel esencial para subir aquí. Porque después nos va a costar muchísimo luchar. Vale, vamos a luchar contra estos bichos. Estos bichos son diferentes. Ya vimos un tipo, pero estos otros son botibolas nocturnas, que solo aparecen por la noche. Aquí en este juego, como veis, hay ciclo día y noche. Y este ciclo indica que hay muchos tipos de enemigos de día y muchos tipos de enemigos de noche, como este enemigo. Este enemigo, Robocabeza, se puede juntar en diferentes tipos de enemigo, ¿de acuerdo? Y si se junta con diferentes, puede hacer una especie de máquina infernal muy fuerte. Pero lo que pasa es que es complicado ahora conseguir todos los enemigos que se junten. Dentro de un tiempo, conseguiremos ver la máquina completa. La robo armadura o algo así, que es espectacular. Me encanta. Como enemigo, es brutal. Mira, aquí hay un enemigo muy flojo, que nos va a ayudar a conseguir una raíz del mal. Nos va a ayudar a conseguir... Vamos a ir sin piedad a todo el mundo, porque estamos tan fuertes que es que tampoco pasa nada. Eso es. Es bastante más duro de lo que creía. Tiene un poco más de vida de lo que creía, ciertamente. Una pieza de cobre, perfecto. Y dentro de poco conseguiremos un bastón para Jessica, para que tenga bastante más de PM. Y también, lo que acaba de hacer Angelo es muerte. Que es una habilidad para matar instantáneamente a un enemigo. Es espectacularmente buena. Lo que pasa es que afecta a muy pocos enemigos. Ahí está, muerte. Aunque ahora parece que afecta a todo el mundo. Y está muy bien utilizar estos comandos, porque... Estos comandos tienen como... Utilidad. Mira, unos arcilimos. Tienen como utilidad que siempre van a atacar al enemigo con su debilidad. Por ejemplo, si ahora están utilizando magia helada. Porque la magia helada es muy buena. Contra ese enemigo. O sea, es muy épica contra ese enemigo. Y por eso, yo no lo sé. Pero el juego en sí, sí que lo sabe. Podéis observar. Que ahora es que es muy fácil ahora. Limpiar todo rastro de monstruos. Eso es. Ahí ha hecho incendio. El héroe. Perfecto. Tengo una habilidad buenísima con Angelo. Es una habilidad muy conocida en estos juegos que se llama Falcuestocado. Que es un ataque que... Es un ataque normal, pero que lo hace el doble. O sea, hace dos ataques seguidos. Y si tienes algún tipo de arma, lo hace tres veces seguidas. Cosa que es impresionante. Aquí hay otro objeto. Vamos a ver si podemos abrirlo. No encaja en la cerradura. Necesitamos otra llave. Ahí abajo hay otro objeto muy bueno y muy interesante. Que es una armadura para Yangus que ya tenemos. Pero podemos vender, por supuesto. Porque aquí se vende todo. Y si no se vende todo, se alquimiza. Para que lo sepáis, ¿vale? Vale. No hay absolutamente nada por ningún otro sitio. Estamos bastante bien. Bastante fuertes. Dios santo. Me acuerdo de este sitio. Ir a verlo con la velocidad de la cámara normal. Horroroso, tío. Preferiría darle de cabezazos contra una pared ahora mismo que jugar lo normal. Cota de malla. Es la cota que tiene Yangus. No se la podemos poner a Angelo. Bueno, Angelo ahora mismo no lleva prácticamente nada. Solo tiene el anillo y el uniforme. Podemos ponerle algunas cosas, pero como estamos tan fuertes... Vamos a ponerle, por ejemplo... Angelo tiene el anillo, así que no necesita esto. Podemos ponerle el escudo de escamas que tenemos para Angelo. Le subo un poco. Vamos a ponérselo. Y... ¿Os acordáis que hice otra...? Ah, ¿está por aquí? O está por aquí. Hice otro casco. Un gorro de pieles. Otro casco. Y ahora se lo vamos a poner también a Angelo para que tenga ahora mucha defensa también. Esto es más que nada condicional. O sea, no pasa nada. Porque dentro de poco... Mira, musgo rojo y boñiga. Bueno, si tenéis... Si vais aquí al pote de alquimia y tenéis algún tipo de musgo... Vamos a ver si no tenemos nada. Vale, no tenemos ningún tipo de musgo. Vale, no pasa nada. Oh, tengo tapadera. No puedo usarla para nada. Y aquí podéis ir, como digo, haciendo todo tipo de probaduras. ¿De acuerdo? Por ejemplo... Vaya, medicina fuerte. ¿Podré mezclarla con algo? ¿Puedo mezclarla? Con bulbo lunar. Vamos a ver qué sale. Crear... Vaya, estoy impaciente. Y sale planta rosácea. Este es un objeto muy poco común, como dicen. Y este objeto creo que cura la parálisis. Que es una cosa bastante jodida de este juego. Una cosa muy complicada porque es muy dura. La lanza sagrada se puede alquimizar. También veré cómo se puede alquimizar y para qué se puede alquimizar. La falda de bandido se puede alquimizar también con el pañuelo. No necesitamos ni la falda ni el pañuelo. Podemos hacer esto y fabricamos unos calzones que son bastante útiles. Muy, muy útiles. Porque es un objeto muy, muy importante. Los calzones. Si no tenéis calzones, tenemos que tener por lo menos un calzón. Vale, un calzón. Para alquimizarlo dentro de algún tiempo. La cota de mayo también se puede, pero no podemos en nada. La muñeca también se puede, pero no podemos en nada. ¿Para qué queremos alquimizar una muñeca? Gracias. ¿La ala de murciélago? Ah, no puedo. Sí que puedo, pero ahora no tengo el objeto para alquimizar la ala de murciélago. Que es espectacular cuando se alquimiza. En fin, id jugando con eso si vosotros queréis. Aquí podéis ver la planta rosácea. 60 y efectos de parálisis. 60 de vida y efecto de parálisis. Ya lo podéis, lo podéis buscar ya y os lo podéis quedar en el, en la cabeza. Que se puede hacer planta rosácea. De esa manera, con una hierba medicinal fuerte. O una especial, no me acuerdo. Bueno, lo podéis hacer muy fácilmente. Vale, muy bien. Vamos a ir por aquí ahora. Vamos a ver surcando este sitio. Parece un sitio bastante extraño. Ah, no, pues es una subida normal. Vaya. Vale. Ya hemos llegado a un lugar bastante interesante, que es este. Aquí vamos a conseguir una mini medalla, pero lo vamos a dejar por aquí. Este es un titiritero. Me encantan los titiriteros. Este, este tipo de enemigos, si tienes suerte, pueden hacerte, pueden contarte historias. Historietas. Que, por ejemplo, te pueden entristecer. O sea, te bajan la tensión. Te pueden subir la tensión con una historia heroica. Es impresionante. Son súper chulos. Y a mí me encantan. Son de mis personajes, bueno, enemigos del juego favoritos. Vale, mira, aquí está otro. La robo armadura, sí. No. Robotronco. El robotronco. Este es otro de los muchos que podéis adquirir. Mira, mira, creo que hay por aquí. ¡Es un zorro! Hostia, este zorro me encantaría cogerlo para dentro de poco. Muerte. Vale, este zorro adolescente ha muerto por muerte. Hostia, pieza de plata. Es nuestra primera pieza de plata. Pieza de plata es buenísima, porque se puede vender por nada más y nada menos que 500 monedas. Bueno, aquí ya hay muchos enemigos de todo tipo esta vez. Y eso es bastante espectacular. Y hay muchos enemigos de mucho tiempo. Mira, aquí hay medulimos que ya luchamos contra ellos. Estos son medulimos curadores. Y además, bueno, estos son arqueros normales prácticamente. Y bueno, este enemigo está muy guapo, porque tiene la habilidad de sacarse la máscara y hacer un ataque que puede sacar X vida, depende del número que haya. Por ejemplo, los ojos tienen una especie de dado. Si saca un 1, saca 10 de vida a un enemigo. Si saca un 6, saca 60 y así, progresivamente. 1, 20, 2, 20. 1, 10, 2, 20. Es la hostia. Chulísimos todos los enemigos de este juego. Odio estas abejas. Están empezando a matar. ¿Ves? Odia daño y quita exactamente esos 10 puntos de vida. Vale, perfecto. Y aquí está el objeto que quería. Este es el único objeto que podéis escoger por aquí, que es otra simiente de vida. Prácticamente todos los objetos que podéis adquirir por aquí son simientes, ¿vale? Y son muy importantes. Más que nada, tengo ya 4.000 monedas, por favor. ¡Soy rico! ¡Soy rico! Vale. No me voy a ir muy arriba, porque ya sabemos de este juego que de repente eres rico, de repente eres pobre. Así de fácil. Muy bien. Vamos a ir por aquí, como digo. Y vamos a ir primero, no a esta casa, sino que vamos a ir por aquí, al lado izquierdo de esta casa. Vamos a surcar este sitio. Vamos a encontrar otro cofre que contendrá dinero, si mal no recuerdo. 230 monedas. No es mucho, pero bueno, es algo. Ya podemos comprarnos más cosas. Así que nada. Bueno, vamos a entrar primero a esta casa. Esta casa es importante dentro de poco. Aquí vemos una persona que conoce una tal Emma. Trabaja como sirvienta en el castillo. Adorable y trabajadora. ¿Cómo llega el castillo? Solo hay que seguir camino del este. Vale. Y coged esta mini medalla de esta casa, ¿de acuerdo? Es muy importante esta mini medalla de esta casa. Muy importante. Muy importante. Una túnica de seda, que ahora la podremos poner para Jessica. Porque no tiene absolutamente nada mejor. Aquí tenemos túnica de seda. Vamos a equipársela. Solo sube tres de defensa, pero ya es algo. Y aquí hay un gato. ¡Me te quiero! Y ahora nos vamos. Le decimos te quiero al gato. Y nos vamos. Y nada, vamos a continuar por aquí. Y esto es prácticamente un nuevo sitio. Y nuevos enemigos, como veis. Muy chulos. Y vamos a ir... Mira, si habláis con las vacas. ¿Vale? Ahora podemos hablar con la vaca. Si hablamos con todas las vacas del juego, nos dan leche fresca. Que es un objeto muy interesante. Y muy útil. Porque podemos hacer quesos con ellas. Y además podemos hacer un escudo muy bueno dentro de un tiempo. Vamos aquí. Y vale. Antes de nada, vamos a ver absolutamente toda la zona. Simiente de magia, que se la pondremos a Jessica. Seguramente a Angelo. Y antes que nada, vamos a hacer una cosa. Vamos a pausar esto. O a hacerlo un poco más lento, por favor. Eso es. Vamos a hacerlo más lento. Y ahora que estamos aquí, vamos a ir aquí. Y como es fiesta religiosa, normalmente aceptamos una pequeña donación por nuestro hospedaje. Pero esta noche podéis quedaros gratis. Vamos a decir que sí, para quedarnos gratis y dormir. Y vamos a descansar. Y de repente, hay una animación. Y de repente, hay una animación. Y de repente, hay una animación. Maybe it would help to get it off your chest And not that I want to force you I don't know Maybe things will never be right between us He Marcello Will never forgive me If only we didn't share common blood I'm sure we'd get along fine Y vamos a ver la historia de Angelo Muy importante Abbot Francisco Was always well known around these parts For his benevolence He'd often taken children Who had nowhere else to go And I was one of them My parents were well off Part of the aristocracy All of a sudden I was left with no family And no money The truth was five and a man But not any other And I was like someone My mother My parents were like And we were all back And we were like And the fo'j ExperР I am fils her Gracias por ver el video. 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 Pero bueno, vamos a continuar nuestra aventura y ahora vamos a ver más que nada un poco más del sitio. Ya hemos hecho absolutamente todo, pero quiero volver a hacerlo y quiero volver a ver absolutamente todo con velocidad rápida porque aún nos quedan unos cuantos sitios para llegar. Y el sitio y coger algunas cosas, no muy importantes, pero son cosas al fin y al cabo. Así que vamos a volver a la velocidad rápida, como siempre. Vamos a quitar velocidad y vamos a ello. Mira, por aquí creo que no hay absolutamente nada. De todas maneras podemos ver si hay alguna especie de cofre azul. Pero bueno, como digo, no hay muchas cosas, no hay muchos cofres por aquí, por lo menos normales, rojos. Desde luego, la habilidad de muerte está rotísima, no lo sabía yo. Mira, un enemigo especial. Vamos a luchar contra él. Para que nos dé su objeto. Perfecto. ¡Ostras! ¡Mayor sabor! Vale. Muerte y se muere. Impresionante esta habilidad, de verdad. Bueno, tenemos una especie de cobre, que ya la tenemos. Perfecto. Y no hay nada por aquí, no hay nada por aquí. ¡Wow! Venid a este enemigo sin querer. Gracias por la hostia. Será bien recibida. ¡Uh! Vale, voy a ponerme una... Ahora que ya hemos visto todos los enemigos, voy a intentar ponerme... A ver si la tengo. Una agua bendita. Vale. Ya no hay monstruos en la zona durante cierto tiempo y podemos ir poco a poco observando. Y como digo, también podemos ver el minimapa. Y como veis, podemos ir por aquí, pero no voy a ir exactamente por ahí. Porque eso sería continuar con la historia. Lo que vamos a hacer es dar unas pequeñas vueltas. A ver solamente si hay cofres de algún tipo. Y si no hay cofres, pues muchísimo mejor, porque no nos hemos saltado absolutamente nada. Y eso es lo más importante. Hay un último cofre que hay por aquí, que está cerrado, ¿de acuerdo? Y no puedes abrirlo hasta dentro de cierto tiempo, ¿vale? Está justamente siguiendo el norte, este norte. ¡Ah, mira! Un cofre azul. Vamos a ver qué contiene. Cada vez hay menos cofres de azules. 300 monedas que te dan de gratis. Es que es una puta locura. Son 300 monedacas, tú. Increíble. Vale, vamos a ir por aquí, por el norte de donde está la cabaña. Y por aquí creo que había otro cofre, si mal no recuerdo. Como se nota, que han puesto muy pocos árboles. Porque en el juego original aquí había una arboleda. Literalmente una arboleda impresionante. Vale. ¿Veis? Aquí hay un cofre. Este es muy importante, pero no podemos abrirlo. Como veis, la llave no encaja en la cerradura. Pero es muy importante porque contiene una mini medalla. Que por ahora no podemos abrir. Volveremos más tarde, ¿de acuerdo? Así que nada. Solo tenéis que seguir la guía. Para administraros. Aquí está otro enemigo. Tirador infalible. Esto es algo más poderoso. Por lo menos ha logrado atacar. Por lo menos ha logrado atacar otra pieza de cobre. Y si seguimos un poco más por aquí. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cuántos bichos! ¡Cuántos bichos! Vale. Estos son nuevos enemigos, ¿vale? Son las quimeras. Este enemigo tiene un... Poderoso ataque, que es el ataque de fuego. Que tenía, por ejemplo, el dragón. Y calamari. El dragón que... Bueno, el dragón y el gordisaurio. Que habíamos visto. Tenía este tipo de ataque. Y estos bichos, literalmente, se limpian el culo contigo. ¡No es coña! Pero vamos, no parece que vayan a atacar. Y han atacado normalmente. Así que hemos subido de nivel. Otra vez. Doble potencia, que es una barbaridad. Doble potencia es, literalmente, para mí, una de las mejores habilidades de todos los juegos. Porque, literalmente, esa habilidad es impresionante. Ya que duplica el ataque de la persona que lo tiras. Así que imaginaros lo buena que es. Vale. Estos enemigos... Clavo de hierro. Eso es lo que quería deciros. Estos enemigos os pueden dar clavos de hierro muy fácilmente. Así que, si necesitáis algún clavo de hierro para hacer algo, yo que sé, un boomerang o lo que sea, ida por estos enemigos. Vale. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Que me encantan! ¡Que me encantan! ¡Que los quiero! ¡Que me gusten! Eso es. Además, son bastante flojos. Este... Estos enemigos también tienen un ataque múltiple, que es bastante poderoso. Pero, como digo, no hay... No tenemos ningún problema. Estamos muy fuertes. Y hemos subido mucho de nivel. Vale. Nada más. Vamos a llegar a Ascanta. Y vamos a dejarlo por aquí, porque ya llevaremos más de 20 minutos. Así que vamos a seguir el camino a Ascanta, normalmente. Porque ya hemos cogido prácticamente todos los objetos que podemos coger por ahora. Y nada. ¡Uh-huh! Mira que están gordos, pero lo rápidos que son para ir a por ti, ¿eh? Suerte al 21 ya. ¡Wow! Vamos a subir a lanzas. Ya no podemos a lanzas. ¿De acuerdo? Ya estamos en un nivel muy alto. Y... Uy, sorry. Y... Bueno. Estamos aquí. ¡Onda! Yengus tiene. Vale, estamos aquí. Vamos a ir ahora a Valor, porque Valor es imprescindible prácticamente. Es buenísimo. Valor, ¿de acuerdo? Subid a Valor, porque tiene... Al final, tiene habilidades espectaculares. Vamos a subir a Valor. Yengus tiene dos, sin querer nos lo ha puesto. Vamos a aprender Grito de Guerra. Grito de Guerra está muy bien. Es una habilidad que puede paralizar un turno a todos los enemigos. Está bastante bien, porque afecta a absolutamente todos. Así que nada, podéis probarla en batalla. Yo lo recomiendo muchísimo que la probéis en batalla, porque está genial. Está genial. Vale, vamos por aquí. Y por aquí. Y por aquí creo que... Eso es. Hay otro cofre. Bien. Todos los cofres. Vamos a completarlo prácticamente todo. ¡Oh, no! Necesito otra cerradura. La próxima cerradura no la podemos adquirir hasta dentro de mucho tiempo. Bueno, no realmente mucho tiempo, pero sin muchos capítulos. Porque estamos solo tocando el inicio de este juego. Y ya llevamos muchísimos capítulos, como veis. Perfecto. Otro nivel para Angelo. Se lo ponemos todo a espadas. Realmente, a mí me gustó un poco más arcos, porque tiene habilidades muy chulas, pero espadas no se queda atrás. Vamos esquivando todo. No queremos ya luchar contra nadie más. Más que nada porque tenemos todo lo que queremos de dinero. Y no nos hace falta absolutamente nada más. ¿Vale? Así que vamos poco a poco. Observando todos los sitios. Más que nada por si hay cofres. ¿Vale? Nada. Hay enemigos. Muy bien. Vale. Hablar con todas estas. ¿De acuerdo? Una botella de leche fresca. Y bueno, antes de entrar aquí, hablar con todas, todas, todas. La leche es muy buena. Muy, muy buena. Además de nutritiva. Eso es. Después creo que podemos comprar leche, pero dentro de mucho tiempo. Vale. Vamos a ir por aquí antes de entrar al castillo de Ascanta, que es en nuestro, nuestro siguiente lugar. Y vamos a coger esto, que son más dinero. 154 monedas, que nos vamos a quedar, pero vamos, súper bien. Y bueno, dentro de poco, como veis, no sé si en el siguiente capítulo, no estoy seguro si en el siguiente capítulo, haremos lista de retos de a fotos, que están muy cerca de desbloquearse una nueva lista. Así que nada, vamos a Ascanta, como digo. Y... vamos a entrar. Y como veis, es un sitio que está muy oscuro, ¿verdad? ¿Has oído hablar de un bufón llamado Don Magus? Ah, como si un bufón pudiera venir a este lugar tan sombrio como este. Mira alrededor. Si un bufón hubiese pasado por aquí, habría destacado como un perro verde. Como veis, es un sitio que está increíblemente alicaído. Todo el mundo está muy mal. Por ejemplo, este está... está fatal. Todas las personas están muy, muy pocos sonrientes. Es decir, están muy tristes. Nada, vamos a dejarlo por aquí. En el siguiente capítulo continuaremos nuestra aventura desde este punto. Así que dadle a like, favoritos, suscribiros, gracias por estar ahí y nos vemos. Adiós.